La camisa, la camisa no estaba, la camisa no estaba colega, entonces ya está, ya he descubierto la anomalía, me piro No, que nos lo pasamos, quedan dos Hola Shift 87 Voy a jugar este juego, que no es lo habitual en mi, he decidido darle una oportunidad, no es el tipo de juego al que Vale, el juego es así como de misterio, trata de... Pues, no, no es lo habitual en mi, este tipo de juegos, pero no sé, voy a probar algo diferente Trata de investigar un lugar, no, una habitación Y... Y hay que fijarse en los detalles, porque hay anomalías que suceden, ¿no? Y esas anomalías, pues cuando detectas que hay algo diferente en el ambiente Pues tienes que darle al botoncito correspondiente y si te equivocas, pierdes Vale, ya he jugado a esta primera fase, que entiendo yo que debe ser la más fácil ¿No? Entonces pues el rollo sería, vamos a empezar de... El rollo sería jugar, ¿no? Pues observando, ¿no? Hay dos plantas Aquí hay una papelera con un vaso caído, después una papelera con una máquina de café Hay un señor ahí Entonces vemos ahí una pila de papeles Un flexo, un reloj despertador, parece el gato ese saludando Una taza Aquí en la sala de reuniones, se ven cuatro fotografías en la... En la pared, en la pizarra esta Y ponen Nelson No sé, Nelson, algo así, Nelson, un informe, unas carpetas Archivos Y aquí te dice que... Nelson Bros, Circus Open Season with the Incredible Show Un recorte de prensa de la apertura de un circo, el circo de Nelson, de los hermanos Nelson Y aquí otro recorte de prensa diciendo que el... Que el espectáculo fue un aburrimiento Y como van a hacer los hermanos Nelson a partir de ahora para vivir Una foto del Golden Gate Recepción Estamos ocupados de siete a cuatro De siete de la mañana a cuatro de la tarde Pues... Si estáis ocupados por ese tiempo, aquí no atiende nadie nunca, ¿no? Luego ahí hay tres relojes que dan la hora en... Youngstone, Seattle, New York Los dos de los extremos dan... Las... ¿Qué hora es esa? Qué tonto pareces, tío El del medio está dando las... Las siete y cinco minutos Y los de los extremos están dando las diez y cinco minutos Aquí hay unas firmas... Aquí hay unas firmas... Perdón Pone aquí... Aquí pone... ¡Jope! No soy capaz de pasar por aquí Perdón Aquí pone... Aquí pone Natetan... Recepcionista... Y aquí hay unas firmas... La fecha es a 15 de agosto de 1980 Parece que pone el monitor Una silla Ahí hay como una especie de cinta magnetofónica El señor ese ahí Un periódico Un ventilador parado Una planta Al fondo se ve un panel de... De anuncios La máquina de expendedora No funciona... En fin, así se juega, ¿no? Hay que ir mirando los detalles y memorizándolos Entonces aquí, pues... Una foto del Empire State Building Una máquina de agua Una foto de la Estatua de la Libertad Revistas Quick Ride Home Cooking Vale, pues... Yo no he visto nada raro Así que me subo en el extensor este Vale, el tipo te dice que uses ese aparato Si encuentras algo diferente a lo que hemos visto antes De momento todo está igual Creo que esta... Primera vez Es tutorial Entonces da igual Aunque no me está saliendo ningún mensaje Igual debería de... Echar un vistazo De 7 a 4 De 7 a 4 Las horas están igual, ¿no? Son las 15 Y las 7 y 5 minutos Los recortes de prensa Que fue un aburrimiento Yo creo que esto está todo igual A ver, yo he jugado la primera... Esta primera parte Y digamos que las anomalías son muy obvias Ah, esto no estaba... Esto no estaba Se ha proyectado ahí un ojo El proyector este Este proyector Está proyectando un ojo Que antes no estaba Así que... Hemos descubierto una anomalía Así que vamos a informar de la anomalía Como hemos descubierto una anomalía Ya nos podemos largar Creo que solo hay una anomalía por... Por turno Así que como... Entonces en principio Hemos pasado a la fase Vale, vamos el capi... Estábamos en el piso 1 Ahora pasamos al piso número 2 Vale, el juego ya ha comenzado Ya no hay ni tutoriales Ni historias Aquí ya de momento El sonido es diferente Esto parece exactamente igual que antes El circo de los Nelson La foto no sé si es la misma Este señor que está ahí solo Esa planta no sé si es la misma Ahora ya es la gracia de este juego Pues imagino Que empiezas a dudar de tu capacidad de... De memorización De 7 a 4 Las horas son las mismas Ay no, antes no me fijé Junston, Seattle y New York Junston News Vamos a ver esta movida La fecha es la misma 15 de agosto de 1980 No me voy a fijar en las firmas Porque creo que eso sería Exigirle demasiado al jugador Ahí está la planta No sé si estaba En el mismo lugar De momento todo me parece igual Empire State A ver las revistas Quick Rides Home Cooking Vale, yo creo que esto está igual Así que no hay Reporte de anomalías Me he dejado pasar una anomalía He vuelto al piso cero ¿El piso cero tiene anomalías? Me pregunto Vale, aquí no hay nada La foto La foto sí que era la misma De 7 a 4 Las 10 y 5 Y las 7 y 5 La foto Eh, la camisa La camisa no estaba La camisa no estaba Colega La camisa no estaba Creo, eh Bueno, como ya He informado de anomalía Ya supongo que no tiene sentido Seguir buscando otra Veo que las plantas Son las mismas Así que estaba dudando Antes sobre algo Que no Que no era Out of order Vale Vamos a ver si era la camisa Voy a ir rápido Porque Yo no tengo paciencia Para estos Ah, pues La camisa sí que estaba He vuelto al principio La, vale La camisa sí que estaba Ahí no había ninguna anomalía Ok En el piso cero Suele haber anomalías O el piso cero Es la Digamos que es la La parte Original Que hay que memorizar Porque por aquí He pasado un montón De veces ya Quick ride Home cooking Venga va El piso cero Voy a entender Que no hay nada Venga Aquí tiene que haber Una anomalía Ahora sí Las cuatro fotos Nelson El proyector Sin nada En la En la pantalla El informe Ahí La carpeta El recorte De prensa De que el show Es increíble Y el recorte De prensa De que el show Era aburrido Y que no saben Lo que van a hacer A partir de ahora La camisa está El gato El reloj El ventilador Parado La grabadora De sonido De Magnetofónica El señor El panel De anuncios El escritorio De recepción De siete A cuatro Junston Seattle New York Esto está igual Todo A mí no me fastidies La fecha El monitor Fuera de servicio Habrá alguna cosa Por aquí Oculta Quick rides Home cooking Vale Esta vez No hay nada Venga Venga Vale Ahora sí Venga Otra vez De momento El sonido Vuelve a ser Extraño Este señor Aquí La camisa El reloj El gato Las plantas El magnetófono El panel De anuncios El corcho Ese De ahí El señor Esto es todo Igual Tío A mí no me fastidies El recorte De prensa De la Era increíble El show Fue Un aburrimiento De 7 a 4 Ah vale Aquí ha cambiado Algo Están Están Los nombres Al revés Mira Están invertidos Los nombres Y los relojes Así que Aquí hay una Saco El armatoste Este Que no lo podían Haber hecho Más Trambólico Entonces ya está Ya he descubierto La anomalía Y me piro Hola Abre la puerta Venga Paso al 3 Bueno Aquí Obviamente Este es un lugar Anómalo Así que ¿Para qué Le vamos a dar Más vueltas? Pues si es que Esto ya es muy Cantoso Ya no hay Ya no hay que Darle más vueltas Ya con eso Ya he acertado Al principio Son fáciles Lo que pasa Es que Supongo Que le tienes Que pillar El rollo Venga El 4 4 4 4 Ok ¿Y esta qué? Vale Ahora parece Parece normal El señor La sala de reuniones Con las cuatro fotos El proyector Ahora parece que está correcto La taza La camisa El gato El reloj Las dos plantas ¿Dónde está la otra planta? El magnetófono El tablón de anuncios El recorte De que Fue un show Increíble Y el recorte De que fue un show Aburrido Un show Recepción Desk De 7 a 4 Johnston Seattle New York Con las mismas horas Esto está bien Ahora está todo correcto Nate Doom Recepcionista 15 de agosto De 1980 ¿Me has cambiado La máquina expendedora De lugar? Pero como te atreves Hay duendes Vale pues Otra anomalía Descubierta No Que no lo pasamos Quedan dos Claro Yo creo que La parte La parte más chunga Es cuando No estás seguro Cuando realmente No hay ninguna anomalía Pero no estás seguro Porque como ves Las anomalías Son muy obvias El señor La planta La camisa El gato El reloj La taza La pila de papeles ¿Ves? Por ejemplo Ahora ya Esa cosa que tiene Ahí ese archivador Ya no recuerdo Si estaba El show fue increíble El show fue aburrido De 7 a 4 Las sillas Han cambiado de color Y aquí hay una tele En vez de Hay una tele Han cambiado las sillas de color Hay una tele Y esto es un monitor De LCD Así que aquí hay un Una anomalía Bastante cantosa Vamos, vamos, vamos Y claro Y ya no hay más cambios ¿No? Con una anomalía suficiente Venga, última Última parada Atención Igual esto Te da que pensar Pues esto ya Anomalía absoluta Vale Dice la maquinita Que está averiada O sea que aquí No nos queda más remedio Que avanzar O sea No lo hemos pasado Está hecho un circo Un cisco Está todo por ahí Todas las mismas cosas En las que me había fijado Están todas por aquí tiradas Pero eso No era un reloj Es como un Es un reloj Pensaba que iba a ser Un cronómetro De esos de cocina Pero no Es un reloj Esto que es El gatito Vale Pues hasta aquí Me lo he pasado Y a partir de aquí Es una nueva Una nueva fase Es una nueva fase